Amigos, aunque algunos no lo crean porque no todos sus tatuajes se ven, Drake también es uno de esos raperos con un montón de tinta en su cuerpo y hace poco salieron a la luz varios de los tatuajes que no habíamos visto. Y cuando esto se supo, el internet no pudo aguantarse las ganas de hablar de esto. No hace falta decir que todos nos estamos divirtiendo un poco a expensas de Aubrey, pero si miran más de cerca los más de 30 tatuajes que Drake ha pintado en su cuerpo, se podrán dar cuenta que estos también cuentan una historia similar a su música. Y Drake podría haber comenzado desde abajo, pero nunca olvidará a las personas que lo ayudaron a llegar a la cima. Ahora que estuvo de vacaciones en Barbados, Drake fue fotografiado sin camisa en la playa y eso fue lo que inició toda esta conversación. Y si bien la mayor parte de su arte corporal rinde homenaje a las personas y artistas que lo han ayudado en su vida, también tiene algunos diseños extremadamente excéntricos y extravagantes en su cuerpo. No es un secreto que Drake ha construido un currículum de tatuajes a lo largo de los años y la mayor parte de su trabajo lo ha realizado el artista belga Inal Bersekop. El precio promedio de un tatuaje del tamaño de los que tiene Drake cubriendo la mayor parte de su cuerpo está más o menos entre los $250 a $500, dependiendo del diseño y del tatuador. Pero cuando eres Drake, por supuesto que quieres al mejor en su oficio tatuando permanentemente tu cuerpo y estoy segura de que alguien como Inal probablemente cobraría mucho más que eso. Y aunque no tengo un número aproximado para ustedes, no me sorprendería saber que Drake pagó aproximadamente $1,000 por cada uno de los muchos tatuajes que adornan su cuerpower, lo que significa que en su cuerpo hay arte de por lo menos $30,000. Aparentemente a muchas personas les causó ansiedad el aspecto de los tatuajes de Drake, por lo que a lo mejor no pagarían tanto para tener ese tipo de arte corporal. Y sí, la verdad es que hay que admitirlo, sus tatuajes se ven un poco muy desorganizados. Pero la verdad es que por eso quise hacer este video, para ver más de cerca algunos de estos tatuajes y entender un poco más al rapero canadiense. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y este es un video un poco diferente. Ya saben que aquí nos gusta hablar de todo un poco y mientras tenga que ver con celebridades, nosotros hablaremos hasta de lo que comen. Y esta vez haremos un recorrido por los tatuajes de Drake, porque sinceramente yo sí tengo curiosidad de saber por qué tiene tantas cosas raras tatuadas en su cuerpo. Espero que el video les guste, si es así ya saben cómo hacérmelo saber. Bueno, ahora sí, empecemos con este Tattooer. ¿Vieron lo que hice ahí? Una gozada el título de esta nueva serie. Ok amigos, como lo dije hace rato en este video veremos más o menos 30 tatuajes, así es que trataré de hacerlo de una manera eficiente. Pero ustedes prepárense y pónganse cómodos. Empezaremos con los tributos a diferentes celebridades que Drake se ha tatuado en diferentes partes de su cuerpo. La primera es a Leah. Drake nunca conoció a esta talentosa cantante porque falleció en un accidente aéreo en 2001, pero Aubrey ha expresado una obsesión por ella durante toda su carrera. En 2010, en el noveno aniversario de su muerte, le escribió una carta en donde puso, no solo era uno de tus mayores fans, sino que estaba realmente enamorado de ti. Hablando de cantantes talentosas, otra mujer que Drake tiene en su cuerpo es Shea, de 61 años y su imagen está situada en el lado izquierdo de su torso. Drake conoció a Shea durante su gira europea y quedó hipnotizado por ella. Ha hecho múltiples referencias a ella en su música e incluso se tatuó otro retrato de ella arriba del que ella tenía. El verdadero nombre del productor 4E es Noah James Shevip y ha producido todos los álbumes de Drake. Y es cofundador del sello obvio sound, lo que significa que ocupa un lugar destacado en el cuerpo de Drake, ocupando una parte considerable de su espalda. Y sí, Drake tiene un tatuaje de otro rapero en su cuerpo, les estoy hablando de Lil Wayne, quien estará por siempre en el tríceps izquierdo de Drake. Tal vez algunos de ustedes ya lo sepan, pero el rapero de Nueva Orleans ayudó a Drake a llegar a la cima proporcionándole una plataforma en sus inicios con su sello Young Money Entertainment. Así es que por supuesto que tenía que tener un espacio en la piel del canadiense. Y ya que hablamos de gente que ha marcado a Drake, por supuesto que tenía que haber al menos una imagen de alguna de sus exnovias, porque ¿qué colección de tatuajes sería esta sin un tatuaje de una ex? Y teniendo en cuenta lo profundamente enamorado que parece estar Drake de Riri, no debería de sorprendernos que tuviera su carita toda preciosa en su cuerpo para siempre. Algunas personas creen que Riri se está comiendo un helado en este retrato, ¿qué piensan ustedes? El siguiente es Denzel Washington. Sí, Drake tiene un retrato de Denzel entintado en su antebrazo. La imagen es de Bleak, el personaje de Denzel en la película de Spike Lee, Mopeter Blues. De todos los roles que ha desempeñado Denzel, no estoy segura de por qué eligió ese y no escogió algo como día de entrenamiento o training day. Porque seamos realistas, un tatuaje de ese personaje se vería más o menos así. Y la verdad es que se habría visto bastante impresionante. Pero bueno, al menos el que se hizo se ve bastante elegante. El siguiente en la lista dejaré que hable por sí mismo. Sí, Drake tiene a Harry Potter y su lechuza Hedwig en la espalda. Y ya, supongo que es fan. Continuemos. Drake se enfrentó a unas cuantas críticas después de hacerse este tatuaje en el antebrazo, en donde se agregó a sí mismo en la icónica foto de Abbey Road de The Beatles. A muchos lo que les molestó fue que se hizo este tatuaje después de romper el récord de la banda en tener la mayor cantidad de canciones en un año en el top 10 del Billboard Hot 100. Este récord lo rompió en 2018 y miren, yo no soy fan de hueso colorado de The Beatles, pero si me gustan los escucho, canto y bailo con sus canciones. Y sinceramente hay que aceptar que lograr lo que logró Drake es algo grande y creo que es totalmente válido que se tatúe lo que quiera tatuarse en su cuerpo, aunque sea para presumir sus logros. Nuestros últimos tatuajes de celebridades son los números de camiseta de Steph Curry y Kevin Durant, los cuales están en el brazo izquierdo de Drake. Debajo del número 30 de Steph Curry se lee talentoso y debajo del número 35 de Durant está la palabra snipe, que se traduce a agachadizo o tirar desde un escondite. En conjunto, estos tatuajes rinden homenaje a uno de los más grandes dúos de la NBA de la generación de Drake. Muy bien, ahora veamos algunos de los tatuajes más extraños que tiene Drake antes de regresar a los tributos que tiene de su familia. El primer tatuaje extraño es este, la botella de una loción llamada Drakkar Noir. Sinceramente, ni siquiera sé qué decir sobre este. Según los informes, este tatuaje fue hecho por el tatuador sueco Nicky Norbert. La especulación sobre este tatuaje es que Drake es un gran admirador de esta colonia francesa o tal vez es solo porque el nombre es algo similar al suyo. Drakkar? Drake? Drakkar? O sea, así que digan bien similar, bien similar tampoco. Me quedo con la teoría de que es fan de cómo huele esta colonia. Justo al lado de la botella de Drakkar Noir está esta imagen de una calavera en llamas con la frase Unruly, escrita justo debajo. Unruly se puede traducir a revoltoso o indomable y este tatuaje está en la parte superior del brazo izquierdo. Este tatuaje fue inspirado por la estrella de Dancehall, Jamaicana Pop Can, y está entintado por el famoso artista del tatuaje Dr. Wu. Este es otro tatuaje creado para Drake por Nicky Norbert. Al parecer, era parte de la obra de arte promocional de su lista de reproducción More Life. Este expresa el tributo de Drake al grupo y sello discográfico del norte de Londres, Boy Better Known. Está entintado con una fuente gótica negra y gris en el lado frontal izquierdo de su hombro. Uno de los tatuajes más famosos de Drake son sus manos en oración con el número 6 arriba. Este fue entintado en su antebrazo derecho por Dr. Wu en Hollywood. Lo más probable es que el 6 sea una referencia al código de área de Toronto 416 que veremos nuevamente en un momento. Cerca de este tatuaje icónico hay uno que es un poco menos icónico y es una calabaza de Halloween. ¿Por qué? Pues porque no. El ojo de Horus es un antiguo símbolo egipcio que se encuentra en el brazo izquierdo de Drake. Es un símbolo que se usa para la protección, el poder real y la buena salud. Y si miramos la vida de Drake, yo diría que este símbolo le está funcionando. Está cumpliendo con su magia y está haciendo todas esas cosas por él. Tal vez ese sea mi próximo tatuaje. Esta brújula ubicada cerca del ojo de Horus aparentemente representa a Toronto y su ubicación en la parte este de Canadá, donde Drake nació y se creó. Drake también tiene una cabeza de león entintada en su antebrazo izquierdo con las palabras October Leonharta escritas alrededor. Octubre es un mes especial para Drake ya que es su mes de nacimiento y aparentemente es un loco por los cumpleaños como yo. Y en cuanto a esa última palabra, aparentemente está inspirada en el tiempo que pasó con las gemelas suecas y supermodelos Elizabeth y Victoria Leonharta, con quienes se le ha visto en una que otra fiesta. No sé qué pasó durante esas fiestas pero debe de haber sido algo legendario para que Drake quisiera recordarlo por siempre. Aquí hay otro tatuaje canadiense, la CN Tower, que es bastante representativa de la ciudad de Toronto. Drake se tatuó la torre en el bíceps derecho para poder llevar a Toronto con él sin importar a donde fuera. Nuevamente este es un tributo al código de área de Toronto que por alguna extraña razón es una de las referencias favoritas y más utilizadas de Drake. Supongo que es porque cuando él era un adolescente sólo existía ese código de área en Toronto. El 416 era un número distintivo de la ciudad como lo es la torre CN y la verdad es que Drake siempre se ha mostrado muy orgulloso de su ciudad natal y lo usa en todo lo que puede usarlo. Este logotipo de los Houston Astros en el hombro derecho de Drake no es tan raro como creerían. Aparentemente el rapero considera Houston un segundo hogar ya que una vez rapeó H-Town mi segundo hogar como si fuera James Harden. Este tatuaje tiene un toque de color con sus plumas rosadas y exo-painte con tinta negra y roja en su homóplato izquierdo. Esta es una referencia a The Weeknd que una vez fue apodado el pájaro cantor de su generación. Probablemente el tatuaje más grande que tiene Drake es el que tiene en el pecho. Es un símbolo de la compañía de Drake October's Very Own y el sello discográfico Ovio Sound. Inalbert Zekop es el hombre responsable de esta belleza. Tal vez es por eso que Drake ha regresado a tatuarse con él una y otra vez para la mayor parte de su arte corporal. Muy bien, terminemos el video viendo los tatuajes que honran a la familia de Drake y a sus amigos más cercanos. Esta pieza en su antebrazo izquierdo rinda homenaje a su amigo Anthony Phippe, Source. Drake se hizo este tatuaje después de sufrir un profundo dolor por la pérdida de su amigo que falleció en Toronto después de recibir un disparo en las calles de la ciudad. La relación de Drake con su padre Dennis podrá ser un poco tensa pero eso no le impidió hacerse un tatuaje de la foto policial de su padre en la parte trasera de su brazo derecho. Al hacerse este tatuaje se hizo un recordatario constante de los tiempos más obscuros que tuvo que enfrentar su papá. Drake alguna vez dijo que sin su tío Steve no habría Drake, por lo que se hizo un retrato de su tío en la parte superior de la espalda para recordarlo por siempre. Drake le da crédito a su tío por haberlo inspirado a dedicarse a la música. Hablando de influencias, Drake siempre consideró a su abuela Evelyn como su amuleto de la suerte y su musa. Ella lo guió a lo largo de su carrera musical antes de fallecer en 2012. Por supuesto la colección de tatuajes de su familia no estaría completa sin el tatuaje del retrato de su mamá. Se hizo este tatuaje en la espalda rindiendo el homenaje a su madre Sandy Graham con esta pieza. Una de sus tatuajes más recientes es sin duda el retrato de su bebé Adonis. Drake se entintó este retrato en el antebrazo derecho para que Adonis siempre esté sentado a la derecha de su padre. Y se logró amigos, aplausos. Híjole creo que nunca había pasado tanto tiempo viendo tatuajes y de verdad antes de empezar con este video no tenía idea de que Drake tenía tantos tatuajes. Sinceramente creo que las únicas preguntas que quedan por hacer es ¿qué se va a tatuar después? A lo largo de los años Drake ha prometido o tal vez lo apropiado será decir que ha amenazado con tatuarse el rostro de Celine Dion en su cuerpo. De hecho este rumor es tan grande que incluso llegó hasta los oídos de la mismísima Céline Dion y ella dijo lo siguiente. Bueno ya la escuchaste Drake. La pregunta es ¿vas a hacerle caso a la mujer? Miren Drake todavía tiene mucho espacio vacío en su espalda y creo que la cara de Celine podría encajar ahí perfectamente. Así es que supongo que tendremos que esperar y ver qué es lo que el canadiense decide. Y bueno creo que con esto podemos terminar el video del tatuar de Drake. Espero que les haya gustado el video si fue así y quieren ver más tatuers de sus celebridades favoritas díganmelo en la parte de los comentarios. Y si aman el nombre de esta nueva serie tanto como yo denle like a este video. Nosotros nos veremos pronto pero pues ahorita les mando muchos besos y muchos saludos y los quiero y pues ya. Bye!